Los países nórdicos han dado como resultado la creación de Bioaloe, la única cremativa. Señorías, las palabras del presidente del gobierno me han dejado la intranquilizadora impresión de que está más preocupado por que este trámite parlamentario no fracase que por las consecuencias que pueda acarrear. Parece como si me importara más salvar la cara que hacer las cosas bien. Tal vez sean impresiones mías. Pero en fin, vamos al grano, señorías. Un, dos, tres, imponemos nuestra ley. Yo tampoco pronuncio bien y no soy el rey. Ni hablar ni zapateros son los putos herederos. Conexión, hijón y yo soy el primero. Mi ciudad inmensa, pa' tu mente pequeña. Pongo empeño en volar alto como una cometa. Fijo en Paris Warrior, sabes que lo peta. Loris priva y WB, esa es la receta. El amor es el negocio de los ociosos. Nosotros brindamos por el rap y para ser famosos. Triunfar tarde no es triunfar, yo ya lo noto. Te voy a catapultar a mi vida de loco. Rúlame la priva y vamos al mexicano. A ver a Magón y Zapata comiendo tacos. Paso de las horas, mi vida sin calendario. Me levanto tarde y pillo pedos a diario. Mi ilusión, coger el micro en un escenario. Y poner gente a parir, llamando el escenario. Juegos sin la infancia, todo por una rana. Tú nunca lo entenderías, hacen falta canas. Es la escuela de la vida. Translucida. Todo por el rap, contra el chivato marica. Mejor morir por algo que vivir, para nada. Iré a gusto a donde sea, con tu vida arruinada. Dejar de luchar es comenzar a morir. Así que habrá que seguir luchando hasta el fin. Dorian en el mic te lo pone fresquísimo. On lo conoce en Francia como el puto chéismo. Un, dos, tres, soleil. Tu gesticules de trop, on va te remettre a ta place. Y ponemos nuestra ley. Si te acercas demasiado, volverás hacia atrás. Un, dos, tres, soleil. Tu gesticules de trop, on va te remettre a ta place. Y ponemos nuestra ley. Si te acercas demasiado, volverás hacia atrás. Nos autographes vous serviront d'épitaphe. Plutôt qu'une goutte de saignure, on vous enserre une carafe. T'enregistre un disque et t'attends à ce que tout le monde s'enflamme. Mais c'est le calme plat comme ton électrocardiogramme. On a la science, l'intelligence, la culture, la flemme et la bière. Que ceux qui nous envient, nous jettent la première pierre. On aura vite fait de construire notre empire sur la terre en pierre. Bâtir les murailles défiler en l'infini de l'univers. Trop de complexité psychologique. W. Boris. La somme de nos coefficients intellectuels est supérieure à celle de toute ta clique. Mélangeons nos styles et boum, ça fait des chocs à pique. Tu nous as fait rappeurs sans pagne en état d'épriété. Normal, tu n'es positif, que t'es des rimes bidons. On marche dans la merde ou c'est ce que c'est vrai, c'est ta propriété. Le nouveau rap est en marche et c'est nous qui le guidons. Un, deux, trois, choleille. Tu gesticules de trop, on va te remettre à ta place. Un, deux, trois, choleille. De vos nos calais, si te acercas demasiado, volverás hacia atrás. Un, deux, trois, choleille. Tu gesticules de trop, on va te remettre à ta place. Y ponemos nos calais, si te acercas demasiado, volverás hacia atrás. Mi corazón frágil como un cristal, qué mal. Siempre con el chándal, chaval, soy un vendaval. Le résultat de l'union de force, de bien et du mal. Nous ne sommes pas en guerre, mais nous restons les étoiles. Perca, me pongo cerca y te arranco una pierna. Destruiré tu barrio como una ola de mierda. Nous deux sur la plage, tempête du Sahara. Nous deux dans la mer, chute du Nagara. Un, deux, trois, choleille. Tu gesticules de trop, on va te remettre à ta place. Y ponemos nos calais, si te acercas demasiado.